La playmate italiana Poliana de Paula, famosa por intentar ganar un récord Guinness por posar con poca ropa en Austria en un clima de menos 15 grados Celsius, volvió a causar polémica debido a una cariñosa dedicatoria que escribió de su puño y letra para un importante mandatario. Poliana fue portada de la famosa revista para caballeros en su última edición en Italia, y apartó un ejemplar para regalárselo a Sergio Mattarella, el presidente de Italia, por lo que levantó un sinúmero de críticas y sospechas alrededor del político, además de reprobaciones a ella misma por haberse atrevido. En la portada, están las palabras, muchas gracias, besos, sin embargo, es en una de las fotografías del interior en la que está un cariñoso mensaje de Poliana a Sergio, Excelentísimo presidente Sergio Mattarella, le envío mi revista con un gran afecto y gratitud por la oportunidad en el evento en Italia. Muchas gracias, hasta luego, Poliana, y finalmente, un corazón. El mensaje fue escrito con tal gratitud debido a que, según informa el gráfico, la modelo ha encontrado en Italia muchas oportunidades laborales en su ámbito profesional, por lo que le pareció buena idea agradecer al presidente. Poliana de Paula declaró con respecto a su acción, escribí algo con todo mi corazón, y creo que le gustará. Asimismo, declaró que seguirá enviando más ejemplares al Palacio Doquirinal de Roma, una de las tres residencias de Mattarella. Hasta el momento no se sabe de respuesta alguna del mandatario. Con información del gráfico y surgiúo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook 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 Comentarios Power